¡Hola amigos! Bienvenidos a su canal, El Salvador Texas, Salvatexis. Aquí vamos a mostrar un vacil, un vacil a la poza del oso. Esto queda aquí por Guarnesia. Miren, nos persigue Chao Min, el de la moto. ¡Ey! Este Chao Min viene comiéndose el polvo. ¡Chao Min, apúrate! ¡Pásate! Para los amigos que están en el extranjero, recordar es volver a vivir. Se van a recordar de aquellos tiempos cuando se subían a una pick-up y se despeinaban con el viento en aquellas calles polvosas. Así es la vida aquí, el vacil en el campo. Bueno, aquí les dejamos el resto del video. Si te gustó, suscríbete. Suscríbete a este canal, dale me gusta, compártelo. ¡Apóyanos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!